Tuvo lugar en el Salón Cusiana del Club Infantas Asamblea de Foncoeco para informar a sus beneficiarios sobre la labor cumplida por este fondo que busca de Copetrol el pago de utilidades a sus trabajadores y ex trabajadores. La apoderada de Foncoeco expuso así la situación actual del proceso. Hay que decirles que hay dos opciones y tenemos la posibilidad de instalar una tercera con la intención de defender sus derechos. Dos ya están en curso, iniciamos una demanda de rendición de cuentas para que Copetrol explique, demuestre, soporte como ha sido el manejo de ese reparto de utilidades y de otro lado una reparación directa por el daño causado con todos estos años donde se ha esperado que la justicia funcione y está claro que no lo ha hecho. La jurista envió un mensaje de optimismo a más de 20 mil potenciales beneficiarios de las utilidades de Copetrol. ¿Por qué un juez de la República profirió en el pasado y que hablaba de más de medio billón de pesos en favor de Foncoeco? ¿Está vigente? No, no, no. Ese fue revocado en su momento, hace más de seis años, por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá. Ese fallo le dio lugar a un proceso por prevaricato en contra del juez que en el año 2015 la Corte Suprema revisó la sentencia contra el juez y entendió que no iba a prevaricato. Eso fue lo que nos habilitó términos para iniciar un proceso por reparación directa. Para los miembros de Foncoeco la puerta a sus reclamos de utilidades de Copetrol sigue abierta y si la última liquidación fue de medio billón de pesos ellos consideran que esa suma ya se dobló.